Grupo, ¿cómo les va? Bueno, con Mariel siempre estamos trabajando. Hoy les vamos a informar lo que vamos a hacer, de cuál es nuestra intención verdadera y nos gustaría que todos participen. Aunque esto va a quedar grabado. Lo que va a ocurrir hoy es que les vamos a informar qué va a ocurrir o cómo nos vamos a desarrollar y les vamos a dar algunas instrucciones a ustedes para que sea beneficioso para todos, especialmente para toda la humanidad. Así que, y comenzando por ustedes mismos, por supuesto. Así se hace y de eso se trata. Entonces, hoy 19 horas de Argentina, cotejen en su país, no va a ser muy largo. Porque se trata de informar qué es lo que vamos a hacer y de darles algunas ideas para que ustedes puedan lograr para beneficio de ustedes y de muchísima gente. Así que, bueno, siempre estamos con Mariel desde nuestro corazón, haciendo cosas. Y de eso se trata, de trabajar, de hacer algo. Porque las palabras, las palabras bonitas, está todo lindo, pero cuando se terminan las palabras, no hay hechos. Entonces, aquí se trata de hacer, de trabajar, de compartir. Y de eso es lo que estamos haciendo con Mariel y con todos ustedes, porque todos ustedes nos están compartiendo su amor y eso es fundamental y no tiene precio. Namasté.